El programa del día de hoy, despidiendo a una gran artista, una querida persona como fue Violeta Rivas, como seguirá siendo para todos nuestra Viole. Hoy estuvimos acompañando a Néstor Fabiana, su hija y a los amigos más cercanos, y este es el Último Dios. En el día de ayer, sábado, al mediodía, falleció Violeta Rivas. Su nombre verdadero era Ana María Adinolfi, tenía 80 años y estuvo internada en los últimos días en el sanatorio Güemes por complicaciones en su salud, principalmente en los riñones. En esta casa velatoria de Palermo, sus familiares, amigos, conocidos, y hasta se acercaron algunos fanáticos para darle el último adiós. En algunos minutos, será trasladada hacia el cementerio de la Chacarita. ¡Gracias! 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 Pasando el mediodía, después de haber estado en la casa velatoria durante la noche, del último adiós en el mismo salón y de la misa, llevada por su marido principalmente, ahí despiden los restos de Violeta Rivas y están en este momento ingresando al crematorio municipal en el cementerio de la Chacarita. Bueno, muy bien, ustedes veían Palito Ortega, Lalo Franzen, Miguelito Romano, que era amigo personal de la familia, muchísima gente querida, y bueno, nada, nos quedará para siempre esa voz espectacular pocas veces, ¿no? Tenemos muy buenas cantantes argentinas, ¿eh?